Hola gente, hoy estamos haciendo pachamanca. Estamos pelando el lechoncito de unos 25 kilos, cortando la carne para la pachamanca. Como el ingrediente más importante de la pachamanca, es una planta que existe en la sierra. Y después el chincho se lo lleva embatando, ahí se lo mueve junto con sal, ya está condimentado con ajo, ajinomoto, pimienta, vinagre y sal al gusto. Una vez esté mezclado el chincho con la carne, ya está listo para mezclar. Y enseguida estamos listando el horno, ahí está listo el horno, ya está bien limpio, ya está listo el horno, está bien salado. La leña, las piedras. Se acabó, ya estamos sacando las piedras, totalmente caliente. Ciudad derecha. Esta es la papa. Vatu cases. La哎ugas. Sandinas, acacia, pituca, papa. ¡Papá! ¡Mai! Echamos el chambu Echamos el chambu Pachamancas Lechoncito Enseguida seguimos echando las rocas calientes También el hígado, el jugo La hojita compuesta Una tapa de plátano Como estamos en la selva Una vez que ya esta listo con las hojas encima Se pone una capa de castor Una vez este listo con la capa Se echa la tierra Ya esta enterrado la pachamancas Después de casi 60 minutos Ya esta así listo la pachamancas Tocantando la pachamancas Y ya esta tabla En el capa En el capa En el capa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!